Este video, la secretaria de Estado Hillary Clinton termina su gira en África bailando al ritmo de los tambores africanos. Durante una cena con el ministro de Relaciones Exteriores sudafricano en Johannesburgo, Hillary Clinton hizo a un lado la seriedad de la política y disfrutó de la música del país anfitrión. Clinton visitó siete países africanos para promover a los Estados Unidos.